Buenas, llegamos a la última entrevista del día de hoy. Estamos acá con Nahuel Lema de Coder House. Nahuel, un gusto tenerte acá. Igualmente, adelante. ¿Querés contar un poco quién sos y qué hacés? Bueno, soy Nahuel Lema, co-founder de Coder House. Hace ya ocho años me sumé a Coder House. Coder House tiene nueve años y en esta gran odisea y aventura que hemos emprendido todos juntos para poder democratizar la educación, he estado a cargo de CTO y ahora soy State Millionaire para poder seguir digitalizando toda nuestra transformación digital. Está fuera de contexto la pregunta, pero ¿es como un paso hacia atrás? ¿Ser State Millionaire? Sí, 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 porque realmente... Es muy poco frecuente eso. Es muy poco frecuente, pero era necesario. Porque en un momento estábamos muy preparados. Éramos realmente un grupo de amigos haciendo cosas muy copadas, pero eventualmente cuando ya levantás mucho dinero, necesitás perfiles AAA y es importante poder ir a buscarlos. Y bueno, en ese entonces necesitábamos un genente de sistema para escalar. Yo no había gestionado un equipo tan grande y ahora tenemos un equipo enorme. Ok, excelente. Eso habla muy bien de vos. Algo para contar también acá. La educación en línea creció muchísimo, sobre todo desde la pandemia. ¿Cómo impactó esto en la estrategia de Coder y cómo se diferencia de otras plataformas educativas en línea? Muy bien. Bueno, la pregunta es bastante larga, pero vamos a tratar de ser súper concisos en la respuesta. Lo que mucha gente no sabe, porque quizás nos conocieron después de la pandemia o durante la pandemia, es que nosotros habíamos pivoteado el modelo online 6 meses antes de la pandemia por diversas dificultades en nuestra estrategia de salir con nuestra propuesta presencial, porque nosotros dábamos cursos presenciales. Y luego de probar suerte en Perú y volver a intentarlo de una manera que no pudo resultar, decidimos pivotearlo online. Y cuando llegó la pandemia, 6 meses después, teníamos el negocio como bastante aceitado. Nuestra propuesta de valor estaba muy bien. Y lo único que hizo la pandemia, para nuestro caso, fue exponenciar nuestra propuesta de valor, en donde muchas personas confiaron en nosotros para su crecimiento profesional durante la pandemia y después de la pandemia. Y claramente eso cambió bastante las perspectivas al horizonte de la estrategia, porque nos dio la posibilidad de crecer económicamente, crecer en tracción, crecer en empleados, que nos llevó más adelante a poder abrir operaciones en más países y obviamente penetrar en el mercado mexicano y brasileño. Espectacular. La verdad que es un caso de crecimiento, de los casos exponenciales de crecimiento de la pandemia, creo que Coder está entre los altos. Para los que seguimos en la industria, lo vemos. Y hablando de la industria también, la industria de tecnología y la programación está evolucionando permanentemente. Vemos cosas nuevas todo el tiempo. No debe haber en ninguna otra industria un avance así. ¿Cómo hace Coder para tener su plan de estudios siempre actualizado, para poder satisfacer lo que el mercado necesita? Por el final del día, ustedes tienen que enseñar para lo que el mercado necesita. Así es, es una pregunta muy interesante. Nosotros tomamos varias aristas y varios, mucho feedback en realidad. Obviamente tomamos el feedback que sale de los cursos, nosotros encuestamos casi todas las clases para poder percibir y analizar qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, qué es lo que se necesita actualizar. Pero también para construir nuevos programas o iterar sobre los programas que ya tenemos, contamos con la colaboración de expertos y empresas, porque a veces co-creamos programas con empresas o certificamos nuestros programas con otras empresas para poder generar una propuesta de valor que sea constantemente iterable. ¿Qué significa esto? Que vos, Alan, si cursás, por ejemplo, Product Manager ahora y lo terminás dentro de dos o tres meses y me lo recomendás, es muy probable que si yo me inscribo al mismo curso, ya tenga clases distintas, desafíos distintos, contenidos que capaz se desarrollaron más o se desarrollaron de otra manera, como por ejemplo, haber incorporado cursos con contenido relacionado a inteligencia artificial. Por ejemplo, la mayoría de nuestro portfolio, de nuestra oferta de cursos, ya tiene dos o tres clases donde vemos contenido de, por ejemplo, lo que mencionábamos recién, Product Manager, de temas, herramientas, habilidades que son necesarias para el mercado actual, porque tenemos el compromiso de generar una propuesta de valor lo más actualizado posible para que la gente pueda cumplir su objetivo al final del día. Ok, eso es clave de saber. La verdad que algo que te quería preguntar, o sea, ustedes ofrecen un montón de cursos y una variedad bastante importante, o sea, van de desarrollo web a UX. ¿Cuál crees que hoy es el área de mayor demanda en empleabilidad? Inteligencia artificial creo que está pasando como por un hype también, pero no es como lo único. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin duda, bueno, nosotros que ya tenemos varios años en el rubro, hemos visto como muchísimo auge de programación, allá por el 2000, del 2010 a 2020 y más todavía, pero esa demanda también se fue diversificando. ¿Por qué? Porque las empresas empezaron a transformar digitalmente de manera masiva durante la pandemia. ¿Y qué llevó a eso? A digitalizar un montón de procesos, a contratar otro tipo de talentos. Y, por ejemplo, la carrera de data que empezó siendo un solo curso, hoy son un montón de cursos con dos carreras, donde muchas empresas empezaron a contratar distintas personalidades y personas que necesitaban habilidades para que sus pymes, sus empresas, sus startups, lo que sea, empiecen a manejarse data driven o empezar a manejar grandes volúmenes de datos porque se empezaron a recolectar grandes volúmenes de datos. Esa es una de las tantas, obviamente, inteligencia artificial, desarrollador, siempre va a haber demanda por una cuestión de transformación digital a nivel global, cada vez en nuestro mundo está más digitalizado y alguien lo tiene que programar. Entonces, esas son, creo, muchas de las verticales que nosotros manejamos que siguen estando más que presentes en el mercado. Y ahí también hay algo que creo que es cross a las plataformas de educación, sobre todo a Coder, es la gente cambiando de carrera. Yo creo que debe ser el primer momento en la historia que hay tanto cambio de carrera. ¿Qué le dirías a alguien que dice, che, quizás, no sé, soy abogado, estuve toda la vida acá y digo, no, me parece que quiero ser desarrollador web por lo que pagan, por el desafío? ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en hacer eso? Perfecto. Es una excelente pregunta porque nosotros hablamos mucho de la reinvención, hacemos mucho reskilling y upskilling. Y parte del reskilling es replantearse dónde estás ubicado hoy en tu vida y poder abrirte a nuevas posoportunidades. Y a veces esas posoportunidades es dejar un conocimiento previo para adoptar uno nuevo. Y en este caso puede ser, así como mencionaba Alan recién en programación, puede ser diseño, puede ser data, puede ser realmente la habilidad que vos quieras. La intención original de nuestra propuesta es vení, cursá y si machéás con algo que a vos te interesa, desarrollate profesionalmente en esa área porque realmente vivimos en un mundo de abundancia donde hay trabajo, no es que no lo hay. Y siempre va a haber nuevas oportunidades para toda nuestra propuesta que nosotros estamos llevando al mercado. Está buenísimo. Con eso te hago también la última de hoy, que es Anerdearla. Es un evento que se registraron 40.000 personas, lo ven muchísima gente y mucha gente seguro viene por esto de, che, bueno, me quiero meter en tecnología y quiero entender, que es, ¿qué le dirías a la gente que viene a Anerdearla en general de tu experiencia o de cambiarse de carrera o de cómo estudiar en Goddard? ¿Hay algo que te gustaría dejar como mensaje hoy? Creo que lo más interesante sería que ya haber venido a un evento ya es participar de alguna manera, de alguna manera quizás pasiva o activa escuchando, pero sí estar como atento. Venir con esa sensación de curiosidad porque esa curiosidad te puede llevar a nuevos intereses, ya sea a programar, incluso las verticales que en realidad de data, dev, test, cuba, lo que sea, pero por lo menos es algo curioso que uno puede venir a experimentar presencialmente a este evento o mirándolo online como lo están haciendo muchas personas del otro lado, pero esa curiosidad que despierte un nuevo interés y ese nuevo interés quizás derive en un curso que ojalá sea dentro de Coverhouse o sea en una nueva habilidad que va a desarrollar dentro de las verticales que cada uno va desarrollándose como profesional. Y creo que venir a este tipo de eventos, lo más enriquecedor es justamente conectar, hacer nuevos amigos y aprender de gente que la tiene súper clara. Clave el networking para todo en la vida, lo más importante creo que a nivel profesional, aparte de los conocimientos, después del conocimiento creo que es el tema del networking, así que convocamos a todos a que los que todavía no se registraron se registren en nerdear.la y que sigan el evento, va a seguir todo el fin de semana, mañana hay un día con una agenda cargadísima, el sábado también acá en el Conex, así que nada, gracias por tu tiempo y los dejamos con más Nerdearla. Gracias.